Nos tocó participar en el Día Internacional del Medio Ambiente. Nuestra empresa colocó, está muy comprometida con mantener lo que es el medio ambiente y participar siempre. Y con todo el equipo de seguridad y medio ambiente nos tocó participar. Sí, digo, es un evento muy importante donde también la ciudadanía participó, tanto empresas privadas, gobierno, y todos comprometidos con el medio ambiente. Y nosotros como empresa también, en siempre buscar en mantener el medio ambiente. El segundo premio, nosotros en la empresa hicimos una participación con los empleados para recolectar pilas. Todos los empleados de las pilas que usan en sus casas, la recortamos en la empresa. Y la empresa le dio disposición junto con el municipio. Y eso nos ayudó a llevar al segundo lugar en este evento. En el stand, todo el equipo de seguridad y medio ambiente, nos tocó participar. Y ganamos el primer lugar en el mejor stand de este evento. Porque tú sabes, ahorita lo que es toda la cuestión de ambiente es bien importante. Siempre ha sido importante, pero ahorita yo creo que el gobierno junto con la iniciativa privada estamos empujando para cuidar el medio ambiente y evitar todo lo que son las catástrofes y todo lo que es el cambio climático.